La vicepresidenta primera del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo respeta la decisión de la Comunidad de Madrid de aplicar el copago de un euro por receta, aunque ha recordado que el modelo ideado por el Ministerio de Sanidad no es el mismo. Me pregunta si la compartimos o no desde el Gobierno. El Gobierno tiene su propio modelo de sostenibilidad a la sanidad, que no es este, que es otro diferente, con medidas llevadas a cabo con otras fórmulas y buscando un tratamiento equitativo y diferencial en función de rentas. Por su parte, el impulsor de esta medida, el presidente de la Comunidad de Madrid, ha aclarado que el euro que se va a cobrar a partir del próximo año no es copago sanitario. Estamos hablando de pagar por la expedición de recetas farmacéuticas, pero en ningún caso estamos hablando de copago sanitario. Los servicios de salud en nuestra región van a seguir siendo universales y gratuitos. Mientras que el secretario de Organización del Partido Socialista le ha exigido este viernes al presidente del Gobierno que aclare cuál es el modelo de sanidad que defiende su partido. En cuanto a si ha recibido algún comentario o referencia por parte de la dirección del PP a nivel nacional, González ha indicado que lo único que ha visto es lo publicado hoy por los medios de comunicación y que dicen que el Gobierno ha respetado la decisión tomada por la Comunidad de Madrid.